¿Qué es la emoción? Que los derechos del hombre se olvidaron dos, el derecho a marcharse y el derecho a disentir. Por favor, el primero no ejercerlo todavía. Os pedimos, os rogamos que no, algunos no me han escuchado y se han ido, pero bueno, el primero no ejercerlo. Pero el segundo, el derecho a disentir, por supuesto, cuando toque, estaremos encantados de que lo ejerzáis. ¿Por qué apelamos a vuestra paciencia? Que a estas horas ya, sin miedo a equivocarse, se puede calificar de santa. Porque nos disponemos a atacar, ya en estas horas de final de tarde, nos disponemos a atacar un elemento clave, fundamental del sistema educativo. Ampliamente se ha dicho esta mañana, el profesorado y su evaluación. Algo de facto que podríamos decir prácticamente inexistente en nuestro sistema. Precisamente, el único mojón, permítame el término, que circunda el camino de la carrera profesional de los docentes, en lo que se refiere a evaluación de su práctica, forma parte importante, intensa de nuestro trabajo como inspectores e inspectoras de educación. Me refiero a la evaluación de la fase de práctica de los profesores maestros que superan el concurso oposición para acceder a los cuerpos docentes correspondientes. Por cierto, para toda su vida, como suele ser habitual. Unas prácticas que deberían constituir un jalón fundamental en la formación y en el acceso, pero que en la realidad se convierten en un hecho testimonial en cuanto a lo que se refiere la selección de los mismos. De hecho, en las últimas convocatorias consultadas, el porcentaje de aptos en esta fase de práctica es siempre superior al 99%, a veces ampliamente superior. Y, como todos sabemos, una vez consolidada la plaza de funcionarios, esta no se pierde, salvo negligencia penal o, en todo caso, penosa. Como alguien ha dicho, es más fácil seleccionar a un buen maestro que despedir a uno malo. No cabe duda que la orientación de la formación y el acceso del profesorado, la que actualmente tenemos en vigor, es cuestionable. Incluso me atrevo a decir que debería ser de otra forma. Algo sobre lo que podremos apuntar algunas ideas en la segunda parte, si el tiempo nos ampara. Pero ahora nos vamos a centrar en el procedimiento que tenemos que desarrollar en la actualidad, ahora ya, durante este curso, y que venimos realizándolo durante muchos años. Y posiblemente, de la reflexión sobre lo que hacemos, podamos extraer algunas conclusiones para el cambio también. En la última convocatoria para Andalucía, me comentaba el inspector general esta mañana, tenemos en torno a 5.700 profesores y profesoras en práctica, de diferentes cuerpos, la mayoría de secundaria obligatoria, y actualmente otros tantos en práctica, ¿no? A los que se deben evaluar por parte, ya sabemos, de unas comisiones de centro, presididas por los inspectores desde hace mucho tiempo, y con la participación de direcciones y tutores nombrados al efecto. Unas comisiones que deben dictaminar nada más y nada menos que la aptitud para la docencia. A Gregorio Luri le gustaría más, posiblemente, el término pericia, o modernamente la competencia profesional para la docencia, de quien va a dedicarse a enseñar, en muchos casos, toda su vida laboral, como hemos dicho anteriormente. Quienes van a convertirse en cuidadores del futuro, como recientemente le he leído a José Antonio Marina al referirse al profesorado. De hecho, últimamente se ha descubierto lo obvio, que lo que realmente marca la diferencia es la calidad del maestro. Esto que acabo de decir lo ha escrito uno de nuestros ponentes de esta mañana, Gregorio Luri, en un libro titulado «La escuela contra el mundo». Independientemente del acuerdo o no con esta afirmación del autor, no cabe duda que los maestros y profesores son claves en el sistema, porque, como defiende Santiago Albarrico en un artículo titulado «Elogio del autodidacta», ejercen esa función social de transmitir las respuestas establecidas por la tradición y, a la vez, ayudan a modo de comadronas, recordar la mayéutica, a elaborar las preguntas que permitan avanzar en el conocimiento del futuro. Por lo que determinar su suficiencia, la suficiencia de los mismos, perdón, es fundamental. Una tarea importante, compleja, difícil y ya veremos si trascendente. Nuestros expertos nos lo dirán. A la que, repito, inicialmente nos vamos a referir en el marco del modelo que tenemos, por discutible que pueda ser, procedimiento institucionalizado, y repito, y que forma parte de nuestras tareas habituales y homologadas desde hace muchos años, al menos desde que yo estoy en la inspección AC-20, con formatos más o menos similares. Lo vamos a hacer a partir de cinco elementos, planteados en forma de cuestiones, os lo expreso. Primera, cómo realizar una evaluación colegiada en el seno de una comisión, podríamos decir, la evaluación participada, a la que se va a referir el compañero José Manuel Pérez López, compañero mío del Servicio de Inspección de Sevilla, y referente, responsable de esta actuación en nuestro servicio. Una segunda cuestión, ¿qué condiciones debe cumplir un buen docente? ¿En qué debemos centrar la atención nosotros, como inspectores y como inspectoras? A la que se va a referir doña Ana Moreno, Moreno, inspectora de Córdoba, y también responsable de la actuación en el servicio correspondiente. Una tercera cuestión, ¿cómo valorar su capacidad para pensar su trabajo, para reflexionar, para planificar la memoria, el proyecto, a la que se va a referir Francisco Bautista, compañero de Granada? Cuarta, ¿qué cualidades y condiciones debe cumplir quien evalúa? El inspector o inspectora, a la que se va a referir Manuel Rebollo, compañero del Servicio Provincial de Málaga. Y, por último, ¿cómo visitar un aula? ¿Y por qué? Porque es el lugar preferente para la evaluación, así lo entendemos. Por tanto, estos son nuestros invitados, estos son nuestros expertos, y estas son las cuestiones de las que vamos a partir. Cada uno de ellos va a contar con unos diez minutitos, le he pedido que hagan un esfuerzo de síntesis, de búsqueda de ideas claves, de ideas fundamentales, y una vez que ellos terminen, pues abriremos el debate, a la participación, a la reflexión compartida, a la exposición por vuestra parte de sugerencias que queráis realizar. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!